¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. En esta ocasión voy a hablar de 5 jueguitos donde el que me guste no es problema del juego, sino mío. 5 juegos donde no eres tú, soy yo. Y siempre he creído que hay un juego para cada persona, pero no un juego que le va a gustar a todos. En esta ocasión voy a hablar de 5 jueguitos que en lo personal a mí no me terminan de convencer por una u otra cosa, pero no por eso son malos juegos. De hecho son muy buenos juegos, están en el top 100 de la BGG, lo cual no es un parámetro que uso muy seguido, pero es nada más para que se den cuenta de qué tan populares son estos juegos. En el número 5 es un juego que utiliza el deck building como mecanismo principal, y estoy hablando de Clank. Clank es un juego donde vas a estar armando tu deck para optimizar tu movimiento en un calabozo, robar la mayor cantidad de tesoros posibles, y salir corriendo antes de que el dragón despierte y te coma. Mientras más rápido sales, más presión metes a los demás jugadores para que escapen, pero al mismo tiempo quizá no usaste todo el tiempo que necesitabas para llevarte los mejores tesoros. Entonces tienes que estar midiendo entre qué tan rápido me voy del calabozo, y qué tantos tesoros quiero cargar conmigo. La razón por la que a mí no me convence, aunque la temática se me hace muy buena, es que el deck building se siente un poquito forzado, no lo siento tan natural como en otros juegos, y muchas veces el que te quieras llevar la carta más padre no es lo que te conviene. Los jugadores que tienen un montón de patitas en su deck les van a sacar mucha ventaja a los jugadores que no tienen tantas. Algunas veces es por decisión propia, porque no quieres comprar esas cartas para tu deck, y otras veces es porque simplemente no salen. Y ese es uno de los principales problemas que tengo con Clank, que muchas veces la carta que necesitas no te va a salir y eso entorpece tu juego. Mientras que otra persona puede ser muy afortunada y tener justamente las cartas que le sirven, y avanza rapidísimo en el calabozo. Puedo ver por qué a mucha gente le gusta, la temática es divertida, tiene ese aspectito de presionar tu suerte en qué tanto me quedo en el calabozo, o ya se despertó el dragón, me arriesgo, agarro un tesoro más. Pero por alguna razón siempre que lo juego no me termina de convencer, y estoy casi seguro que mucho de esto tiene que ver con que no siento que realmente esté personalizando mi deck. Para cuando ya siento que mi deck está haciendo algo, ya se está acabando el juego. Lo mismo me pasó con Clank en el espacio, pero reconozco que el juego es bueno, y siento que tiene posibilidad de gustarme, así que estoy dispuesto a darle una última oportunidad con el Clank Legacy. Nada más necesito que esté a buen precio para conseguirlo. El siguiente juego que les voy a hablar, de hecho está en mi colección, y es Everdell. Everdell se ve muy bonito en la mesa, pero tiene algunos detallitos de sobreproducción, a mi parecer. Y de hecho ya hablé de ellos en mi top 5 juegos sobreproducidos, si gustan revisarlo, aquí va a estar el link. Una de las cosas que no me gusta tanto de Everdell es que el mecanismo se presta para que tú pudieras experimentar y ver qué tantas combinaciones puedes hacer, qué motor creas. Sin embargo, y estoy hablando del juego base en este momento, los motores están muy definidos. Es decir, si ya construiste una granja, ya más o menos sabes qué cartas tienes que conseguir. De lo contrario, no va a fluir tan bien tu engranaje. Por un lado está bien para aquellos que les gusta la construcción de motor y tener una estrategia definida. Me imagino que con personas que ya lo saben jugar muy bien, la competencia por esas cartas va a ser brutal. Pero para alguien que quiere jugar y estar experimentando, este juego no se presta mucho. Además, te olvidan muchas cositas porque no las alcanzas a ver. Si juegas con alguien que tiene mala vista, sí le va a costar trabajito estar pendiente de todos esos detallitos. Siento que los espacios para colocar tus trabajadores no son tan interesantes como el conseguir tus cartas. Le conseguí la expansión, la de Pearl Book, la del mar, y realmente la sentí muy forzada. Sentí que agregaba cosas que el juego no necesitaba. Everdale es un juego muy bonito. Entiendo por qué le gusta a la gente, pero cada vez que lo juego me convenzo más y más que no es un juego para mí, al grado que estoy pensando en deshacerme de mi copia. Pero reconozco los elementos que lo hacen en un juego que a la gente le encanta y con la nueva versión que viene de lujo, que ya trae todo. La verdad es que va a ser un placer para ellos jugarlo. Un amigo lo va a conseguir y voy a aprovechar para darle una última oportunidad a Everdale que espero que no me cambie la impresión porque conseguir todo y que se vea así de bonito como la versión que él va a tener, híjole, va a salir carísimo. Así que espero mantenerme firme en que Everdale no es un juego para mí, pero reconozco porque es un gran juego. El tercer juego del que voy a hablar me va a doler un poquito porque es uno de los juegos favoritos de Aldo, pero es Concordia. Concordia tiene muchos mecanismos de un juego euro, estarte expandiendo en el tablero, estar construyendo casitas, estar consiguiendo recursos, estarlos usando. Tiene un poquito de construcción de mano en el cual vas a estar usando cartas que esto se me hace muy interesante. Es la manera en que vas a puntuar. Mientras más cartas tengas de un solo tipo, mejor te va a ir en el puntaje siempre y cuando consigas las condiciones. Sin embargo, y creo que este es problema, no de los mecanismos, porque en papel suena como algo que me gustaría bastante, creo que tiene que ver con la temática. La temática se me hace aburrida. La verdad es que juegos con un poquito de ambientación histórica no suelen llamarme tanto la atención. Creo que hace que no disfrute tanto la experiencia como otras personas lo han hecho. De hecho, estoy seguro que para varios es uno de los mejores euros que hay en el mercado. Si me preguntan por un buen euro entre introductorio y que quieras reemplazar a algún juego como Catán o Ticket to Ride, yo recomendaría ampliamente Concordia. Estoy seguro que en Concordia mientras más lo juegues, más fácil es identificar ciertas estrategias y te puede indicar qué tipo de carta está comprando el oponente. Pero la verdad es que no me llama tanto la atención como para involucrarme a ese grado con ese juego. Sin embargo, es un euro muy sólido, un euro con mecánicas muy limpias, muy elegantes, que la verdad reconozco que es un muy buen juego. Simplemente no es para mí. El cuarto juego que les voy a hablar la verdad es un juego que me frustra bastante. Aquí sí tengo bien identificado qué es lo que no me convence del juego y es Seven Wonders Duel. La versión para dos jugadores de Seven Wonders. En teoría debería de encantarme la mecánica de estar comprando cartitas en una pirámide y revelando nuevas cartas. Diferentes métodos de victoria. Puedes ganar por guerra, puedes ganar por puntos de victoria, puedes ganar por tecnologías. Pero siempre que lo juego, siempre, siempre, siempre acabo frustrado. La verdad no sé si es mi mala suerte, si es que soy malo en el juego o qué está pasando, pero la verdad es que siempre me choca estarle regalando cartas a los oponentes. Hay veces que solo tienes una opción para comprar o una buena opción, dependiendo de lo que tú estés haciendo. Le das vuelta y sale la mejor carta que tanto tú como el oponente querían conseguir. De repente, llevarte esa cartita de recurso o de tecnología hace que te adelantes bastante al oponente y ya no haya una forma de cómo competir en algunos aspectos y te queda solo un camino y cuando nada más tienes un camino para ganar es muy fácil que te bloqueen todo. Sin embargo, es un juego rapidísimo. Si no te frustra tanto esta parte que acabo de comentar, muy probablemente lo vas a disfrutar. Es un juego en el cual vas a estar viendo lo que está haciendo el oponente, vas a estar intentando contrarrestarlo y al mismo tiempo vas a estar intentando hacer tu propio camino a la victoria. Entonces, reconozco que Seven Wonders Duel es muy bueno, uno de los mejores juegos para dos jugadores que puedo recomendar pero me frustra demasiado. Esa es la razón por la cual Seven Wonders Duel no es para mí y aquí sí estoy 100% seguro que yo soy el problema. Y bueno, vamos a acabar de manera un poquito anticlimática porque voy a hablar de un juego que me gusta bastante pero ya no lo quiero en físico nunca. Y estoy hablando de Through the Ages. Estás haciendo tu civilización con personajes históricos reales, vas creando un sistema de economía o de guerra y vas evolucionando de tal manera que te permita conseguir mejores cartas, mejores logros y más puntos de victoria. La razón por la que ya nunca voy a tener este juego en físico a menos que alguien me lo regale es porque el ponerlo en la mesa, el enseñarlo y además todo el mantenimiento que tienes que estar haciendo entre cada fase es muy pesado, muy tardado y muy, muy tedioso. Y todo eso no me importaría pero el problema es que conocí la app para celular y esta app hace todo eso en automático por ti permitiéndote simplemente jugar el juego. Desde luego si tú eres fan de estar tocando los cubitos, las cartas y todo estoy casi seguro que la aplicación no te va a convencer pero si lo que quieres es simplemente disfrutar el juego la app fácilmente te quita 30 o hasta 40 minutos de juego en el que simplemente te sientas haces lo tuyo y no tienes que preocuparte por acomodar tus cubitos otra vez por rellenar la línea de tiempo con las cartas por estar cambiando de era y otras cosas más que pueden ser un poquito engorrosas. Realmente si quieren jugar Through the Ages está bien por mí no hay problema pero si yo tengo ganas de jugar Through the Ages mejor saco el celular y en una hora máximo hora y media tengo toda la experiencia que hubiera tenido en dos o más horas. Por eso digo que este último juego es un poquito anticlimático porque disfruto muchísimo el juego pero la verdad es que ya lo disfruto en su versión digital no sé qué tan pecado sea eso. Comenta aquí abajito cuál es ese juego que a todo mundo le encanta pero simplemente no es para ti pero reconoces que es un buen juego y bueno la verdad es que todos estos juegos que mencioné aquí son muy buenos juegos pero no son ellos soy yo. Si te gustó este video y quieres ver más como él por favor no olvides dejar manita arriba suscribirte activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo que estamos jugando y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!